Hola neuronas verdes, ¿qué tal estáis? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con el agua que se va por los desagües de nuestras casas? Antes de acabar en el río o en el mar, es necesario realizar una depuración del agua. Para eso existen las EDAR. Toma palabra. Estaciones depuradoras de aguas residuales. Vamos a conocer qué se hacen estas estaciones, por qué es importante que funcionen adecuadamente y también qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas para contribuir a que el sistema funcione mejor. Conectadas, conectamos. ¿Quieres saber lo que ocurre con lo que acabas de tirar por el desagüe? Sí, ¿qué pasa? ¿Me alegra que me hagas esa pregunta? Pues que entra por aquí sucia y sale por allí limpia y depurada. Simple. ¿Perdona? El vídeo que te ha quedado de simplón. Espera un poco, que ahora lo arreglamos. Para conocer qué ocurre con las aguas sucias que generamos en el hogar, denominadas aguas residuales urbanas, nos hemos venido hasta la depuradora de San Pantaleón, en la parte oriental de Cantabria. Hay muchos modelos de depuradora para tratar estas aguas, pero no dejan de ser variantes más o menos complejas de un mismo sistema, que vamos a conocer ahora mismo de forma completa. Por empezar por el principio. Empezar por el principio. Una vez que salen de nuestras casas, esas aguas negras van al alcantarillado, desde donde son llevadas a través de colectores de tuberías, llamados sistemas de saneamiento, hasta las estaciones depuradoras de aguas residuales, como esta, cuya misión es devolver el agua en las mejores condiciones al medio ambiente, ya sea a un río o al mar, o incluso destinarla a reutilización para limpiezas, regadío, usos industriales... En el caso de esta zona, y pasa en muchos otros lugares, al no existir una pendiente suficiente como para que el agua llegue por gravedad a la estación, son necesarias unas estaciones de bombeo. En estas estaciones de bombeo, el agua se bombea. En la estación de bombeo, el agua se bombea. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto quiere decir que se utiliza una bomba para elevar el agua y salvar el desnivel que sea necesario. Hasta allí hemos enviado a nuestra compañera Begoña. Cuéntanos, ¿qué se ve? ¿Cómo está el ambiente por ahí? Bueno, pues de momento está todo tranquilo, ya que no llueve. Y aquí los momentos más críticos se dan cuando hay precipitaciones abundantes, al no haber separación de pluviales. Disculpa que te interrumpa, Begoña. ¿Qué es la separación de aguas pluviales? Separación de pluviales es que por un lado se recoge el agua de la lluvia, que va por unas tuberías, y por otro lado se recoge el agua sucia de nuestros hogares, que va por otras tuberías, siguiendo circuitos distintos. Pero en la mayoría de los sistemas de saneamiento no hay separación. Lo mezclamos todo al mogollón. Y por eso si llueve mucho en poco tiempo, estos tanques pueden llegar a estar tan llenos que se necesita de aliviaderos que no colapsen el sistema. El aliviadero hace que el agua que no entra en el sistema de depuración vaya directamente al mar o a un río, por ejemplo. Por eso es importantísimo que usemos con responsabilidad el desagüe de nuestros hogares. Si te fijas, existe un tanque de tormentas también en las propias instalaciones de la EDAR que acumula agua cuando el volumen que llega a la estación es muy alto y no puede entrar directamente en el proceso de depuración. Ah, sí, ya lo veo. Las aguas almacenadas en los tanques de tormenta, una vez que ha dejado de llover y que los colectores se van vaciando, se introducen en los colectores para ser tratados en la estación de depuración de aguas residuales. Por suerte, en un día sin tormentas como hoy, lo único que vemos es este edificio de aquí, uno de los 14 bombeos de la red de colectores que llevan aguas residuales a la EDAR de San Pantaleón. Cuando las aguas almacenadas en el bombeo alcanzan una altura determinada, las bombas comienzan a funcionar. Me informa desde Control que esta estación acaba de empezar a bombear, así que en unos instantes debiera de estar llegándose este agua ahí a la EDAR. Devuelvo la conexión. Muchas gracias, pues efectivamente nos encontramos en la zona de pretratamiento, que es donde llegan las aguas de los diferentes colectores. En el pretratamiento se realiza una separación física de los elementos sólidos que llegan mezclados con el agua. Esta primera fase se llama desbaste. En San Pantaleón, el pretratamiento comienza directamente con unos tamices que eliminan sólidos de hasta 3 milímetros de diámetro. En otras EDAR, antes de este paso, hay un enrejado que retiene los sólidos de tamaño superior a 30-80 milímetros. Los sólidos son llevados a vertedero, mientras que el agua sigue su proceso de depuración. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestras casas a que el sistema de depuración funcione mejor? Aquí lo podemos ver. Todo lo que tiramos por el desagüe de nuestras casas llega a una estación como esta. Los residuos sólidos dificultan el tratamiento del agua y complican innecesariamente la labor de los trabajadores. Es muy habitual que en esta primera fase de filtrado se formen pelotas y tapones compuestos fundamentalmente por toallitas, que son un enemigo declarado de estas instalaciones y del medio ambiente. Y es que, pese a que se califican como biodegradables y aptas para tirar por el desagüe, las fibras plásticas de una toallita húmeda de calidad media tardan meses en descomponerse, mientras que las aguas residuales llegan a la EDAR en unas pocas horas. Pero no solo las toallitas son muy perjudiciales. Hay que evitar echar por los desagües desechos sólidos como el pelo, el algodón, las tiritas, el hilo de dental, los bastoncillos y mucho más. Hay una idea que tiene que quedar muy clara. La taza del váter no es el cubo de la basura. Aquí te dejamos un enlace a un vídeo que hicimos y que ganamos en un concurso europeo. Todas las toallitas y todos los residuos sólidos que caen por los desagües de nuestras casas, además, pueden taponar tuberías antes de llegar a la instalación de la EDAR y provocar problemas muy serios. Se pueden obstruir las tuberías y hay que desatascarlas, con lo que supone tiempo de trabajo de muchas personas, de obras, de molestias a los usuarios y de dinero. No sale a todos muy caro utilizar la taza del váter como cubo de la basura, que el sistema funcione esta área y responsabilidad de todos nosotros. Así que a ponerse las pilas. Vamos a seguir con el proceso que sigue el agua en la EDAR, después de quitar los materiales sólidos más grandes, superiores a 3 milímetros. La segunda fase en la depuración del agua es el desarenado y desengrasado. Por el nombre te vas haciendo idea de qué consiste, ¿verdad? ¿Quitar la arena y las grasas? En efecto, se van a eliminar las arenas y una buena parte de las grasas y sustancias flotantes que hay en el agua, como por ejemplo los bastoncillos. Para ayudar a la separación, los tanques donde se realizan estas operaciones tienen una forma especial y además se añaden burbujas de aire a presión. ¿Cómo es la forma y para qué se añaden burbujas de aire? Buena pregunta. Mira este diagrama. Por aquí entra el aire que remueve la mezcla, produciendo un flujo helicoidal. Un flujo helicoidal es un remolino que facilita la separación de los materiales. Las arenas, en su periplo, chocan sobre esta superficie inclinada, cayendo finalmente al fondo, mientras que las grasas y sustancias flotantes ascienden a la superficie, ayudadas por las burbujas de aire. Estas burbujas se producen mediante unos equipos que se llaman soplantes, porque su misión es precisamente soplar aire. Y con esto damos por finalizado el pretratamiento, pero no el proceso de depuración. Todavía quedan más pasos. Después de quitar arenas y grasas, las aguas se envían a la tercera fase, la de tratamiento biológico. Aquí es donde las aguas residuales se juntan con los microorganismos. Organismos microscópicos, muy pequeños. Estos microorganismos ayudan a disminuir la carga contaminante de materia orgánica del efluente. La carga de materia orgánica es el contenido de compuestos de carbono procedente de organismos que alguna vez estuvieron vivos. Muchas gracias por la aclaración. ¿Por qué es necesario reducir la carga de materia orgánica de las aguas? Porque se acaba en un río o en el mar sin depurar, los contaminantes pueden consumir mucho oxígeno y perjudicar a los seres vivos que allí viven. Además, algunos son tóxicos. En los ríos con poco caudal es más peligroso, porque se puede concentrar más la contaminación. En el mar es menos preocupante, porque su capacidad de disolver sustancias es mayor y se concentran menos contaminantes. Pero hay que sacar de las depuradoras el agua en las mejores condiciones para que no perjudiquen al medio ambiente. Justo aquí se produce la reducción de la carga contaminante orgánica que se encuentra en estado coloidal o disuelto. Estado coloidal, en forma de minúsculas partículas. ¿Pero cómo se reduce la carga contaminante orgánica? Ya lo explico yo. Los microorganismos presentes en estos depósitos, llamados reactores biológicos, necesitan alimento como casi cualquier ser vivo. Incluso él. Y eso es precisamente lo que se les proporciona aquí. El alimento llega con el agua residual y es la materia orgánica contaminante que queremos depurar. Además, los microorganismos pueden ser aerobios o anaerobios. Los aerobios necesitan oxígeno y los anaerobios no. Para los microorganismos que necesitan oxígeno, éste se aporta por equipos soplantes, similares a los del pretratamiento, que producen burbujas de aire que se dispersan por el agua a depurar, desde el fondo del tanque, mediante unos difusores para que el aire se mezcle mejor con el agua. En este reactor biológico, además de eliminar la materia orgánica, también se elimina una buena parte del nitrógeno y el fósforo presente en las aguas. Es importante eliminar estos elementos, porque el nitrógeno reduce el oxígeno disuelto en las aguas superficiales, es tóxico para el ecosistema acuático cuando supera ciertas cantidades, entraña riesgo para la salud y, junto al fósforo, son responsables del crecimiento de organismos y la autrofización de las aguas. Por ello, también son sustancias contaminantes. Eutrofización. La eutrofización es el proceso por el cual un cuerpo de agua es enriquecido con nutrientes, principalmente a fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes promueven el crecimiento excesivo de algas y su acumulación, las cuales se descomponen agotando el oxígeno disponible, provocando la turbidez del agua y, como resultado, la muerte y descomposición de la flora y fauna acuática. En definitiva, en esta zona de tratamiento biológico, tenemos microorganismos, fundamentalmente bacterias. Pero también otros unicilulares y hongos. Que se encargan de limpiar el agua, al alimentarse de la materia orgánica contaminante. La mayor parte de este caldo de cultivo, tras varias horas, pasa a la siguiente fase, pero una pequeña parte es recirculada y reintroducida en esta fase del proceso, lo que permite no perder la población microbiana. Porque sin la cantidad suficiente de estos microorganismos, no se puede hacer un tratamiento biológico adecuado de las aguas residuales. Del tratamiento biológico, el agua pasa a los decantadores, que son aquellas estructuras circulares que vemos al fondo. Voy a tomármelo con calma, porque hasta que el agua llegue a los decantadores, van a pasar unas cuantas horas todavía. Seguimos con el proceso. Ya estamos aquí, en la cuarta y última fase dentro de la línea de tratamiento de esta depuradora, la fase de decantación. Es la fase de... Podría ser, pero no. Ya, ya. Decantación. Separación de los sólidos contenidos en un líquido. Cuando el agua procedente al tratamiento biológico entra en estas estructuras, los sólidos, que incluyen a los microorganismos y que ahora denominamos fangos, se depositan en el fondo por su mayor peso. Unos barredores, llamados rasquetas, los empujan hasta la parte estrecha del embudo y, ya separados del agua, se llevan hacia la línea de fangos. En caso de que quedasen grasas u otros elementos que flotaran en la superficie, son arrastrados por esas láminas, de modo que se introducen nuevamente en el sistema para su correcta depuración. Una cosa que debemos tener en cuenta es que la depuradora está diseñada para eliminar los contaminantes habituales y esperables de un agua residual urbana, pero no para eliminar parcial o totalmente otros contaminantes como los que provienen de pinturas, disolventes o medicamentos. Los residuos de estos productos deben gestionarse correctamente a través de los puntos limpios o puntos de recogida de residuos de cada región y nunca, nunca, nunca tirarse por los desagües, ya que la contaminación que introducimos por estas vías permanecerá en gran medida en el agua y no será eliminada por un proceso de depuración habitual. Así que también puedes ayudar a mejorar la calidad de las aguas gestionando correctamente los residuos correspondientes a medicamentos, aceites, pinturas, disolventes y otros contaminantes químicos. Después de este punto, el agua tratada ya puede ser vertida al mar a través del emisario, no sin antes pasar los controles de calidad que ya os contamos en el vídeo de ¿Qué se hace un laboratorio ambiental? Hay que decir que las aguas tratadas en este ADAR son vertidas a través de un emisario submarino que atraviesa aquel monte del fondo, vertiendo directamente al mar. Existen distintos estándares de calidad del agua tratada en función del medio en el que se vierte el efluente tratado. Otras depuradoras incluyen más pasos en el tratamiento, pero al final son variaciones sobre el mismo objetivo de limpiar las aguas. En este esquema podemos repasar cuáles son las fases clave. El agua sucia entra a la planta, procedente de los distintos colectores, y llega inicialmente a la zona de pretratamiento, donde se eliminan los sólidos más gruesos, las arenas y las grasas. De la fase de pretratamiento pasa a los tanques de tratamiento biológico, donde distintos microorganismos reducen la carga de materia orgánica, así como buena parte del nitrógeno y el fósforo presente en la misma. Una vez finalizada esa fase, el agua entra en los decantadores. En ellos, los microorganismos caen al fondo debido a su mayor peso y a la casi inexistente velocidad de las aguas, formando fangos que son retirados y llevados, en su mayoría, a la línea de fangos. Una vez tratada, el agua puede ser devuelta al medio, en este caso al medio marino, a través de un emisario submarino. Los más avispados seguro que os estáis preguntando... Bien, hemos visto cuál es el recorrido que sigue el agua residual en la ADAR, pero... ¿qué ocurre con los fangos que se van separando en el proceso? Porque en todo proceso de depuración se va a producir un residuo. En nuestro caso, este residuo son los sólidos recogidos en los decantadores. Estos sólidos están compuestos de materiales inertes y de parte de los microorganismos que utilizamos para depurar las aguas en los reactores biológicos. Pues nadie mejor que Ana para explicarnos esa otra línea del proceso. Hemos visto la línea de aguas, pero nos queda por ver la línea de fangos. En la línea de fangos recibimos el material decantado. Otra vez. Lo primero que tenemos que hacer es reducirles parte del agua que contienen, para lo cual se introducen en unos decantadores como los de la línea de agua, con una diferencia, estos cerrados por arriba, y se les llama espesadores. De este modo pesan menos. Concentramos los sólidos y es más fácil y eficiente la gestión de los residuos generales. Y después pasan al digestor. En este punto, las bacterias anaerobias... Recordad, bacterias anaerobias, aquellas bacterias que no necesitan de la presencia de oxígeno para vivir. Las bacterias anaerobias digieren parte de la materia orgánica procedente de los microorganismos de los fangos como alimento. De ahí el nombre del equipo, digestor. ¿Y qué se consigue? Por una parte, tenemos unos fangos mucho más estables, que ocupan mucho menos volumen y que pueden ser utilizados en agricultura como fertilizante. Los que no puedan aprovecharse directamente pueden enviarse a tratamiento o eliminación en vertedero en función de sus características. Por otra parte, en este proceso se produce un gas que es combustible, denominado biogás, y lo almacenamos en el gasómetro que tengo aquí detrás. Ese biogás es reutilizado utilizándose como combustible, tanto en los motores que nos generan energía eléctrica como para calentar los fangos, ya que las reacciones anaerobias de las que hablábamos antes necesitan realizarse a temperaturas de unos 35 grados. Como veis, en esta instalación no sale trabajadores humanos, también hay millones de trabajadores microscópicos, tanto en el reactor biológico como en el digestor. Ana, la visita me ha parecido súper interesante. Había un montón de maquinaria, un montón de instalaciones, y a mí me surge una pregunta. ¿Desde dónde se controla todo esto? Vamos a la sala de control. Pues venga, vamos para allá. Desde estos ordenadores tenemos acceso a cada una de las partes del proceso, y es desde donde se controla y corrige las posibles desviaciones del mismo. Ana, ¿y qué perfiles profesionales hay en esta planta? En esta planta trabajamos un jefe de planta, cuyo cometido es la organización del trabajo del personal que trabaja en la instalación, el control y la mejora del proceso de depuración, la elaboración de informes técnicos, etc. Electromecánicos, encargados del mantenimiento de los equipos de las instalaciones, incluyendo el correcto funcionamiento de los mismos y su reparación, así como de realizar modificaciones para conseguir mejores resultados bajo la supervisión de la jefa de planta, y operarios cuya labor es la toma de datos y limpieza y control del funcionamiento de todas las instalaciones. Ana, muchísimas gracias por las explicaciones y por permitirnos visitar las instalaciones. Creo que nos ha quedado muy claro cómo funciona y sobre todo que nosotros desde nuestras casas podemos contribuir a que todo el sistema funcione mejor. Vamos a repasarlo. Si te preguntas cuál es tu papel en este vídeo sobre la depuración de aguas residuales, no tengas dudas, eres el protagonista. ¿Yo? Sí, tú. Y si quieres ser el bueno de la peli, aquí te dejamos unas ideas. 1. Ahorra agua. Que tengamos sistemas de depuración de aguas eficientes no justifica que malgastemos este bien. Hay otros muchos seres vivos que también lo necesitan. Además, ahorrar agua supone ahorro económico en la depuración. No olvidemos que tanto el consumo del agua como su depuración la pagamos todos en nuestro recibo del agua. 2. Nada de tirar bastoncillos, ni toallitas, ni otros elementos sanitarios por la taza del váter. Para eso están las papeleras. Si utilizas el váter como papelera, no solo perjudicarás el buen funcionamiento de la edad, sino que estarás incrementando costes y consumos de energía. 3. Aún a riesgo de parecer pesados, 2. Recuerda que las toallitas no son biodegradables, aunque lo indique el envase. En términos de depuradora, se considera que un material es biodegradable si se degrada en menos de 5 días. Y no es el caso de las toallitas precisamente, que tardan mucho más. 4. Utiliza productos de limpieza biodegradables para evitar el exceso de nitrógeno y fósforo en el agua. Concentraciones elevadas de estos dos elementos llevan a la eutrofización de las aguas, es decir, a una falta de oxígeno en las mismas. Y sin oxígeno no hay vida. 5. No viertas grasas ni aceites usados por los desagües. Los aceites grasas, en unión de restos de los detergentes y jabones de uso doméstico, pueden provocar bolas de grasa, capaces de generar atascos y malos olores, además de dificultar el proceso de decantación. Las grasas tienden a flotar y si arrastran arenas, hacen que no sedimenten fácilmente. 6. En general, tampoco nada de verter productos agresivos ni medicamentos a la red de saneamiento. 7. Ya hay estudios que indican que la presencia de antibióticos en aguas depuradas facilita buenos caldos de cultivo para bacterias súper resistentes. 7. Y luego, los antibióticos no son tan eficaces como nos gustaría. 8. Ahora ya sabes un montón de cosas sobre depuración y sobre depuradoras. Te toca cumplir con tu parte para que el sistema funcione mejor. Y también puedes colaborar difundiendo el mensaje. 9. Comparte este vídeo para que todo el mundo tenga información y se implique con la causa. ¡Gracias! 10. Y si quieres más educación ambiental, suscríbete a nuestro canal de YouTube Sinapsis Ambiental y activa la campanita para no perderte todas las novedades. ¡Adiós neuronas verdes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!